Hola amigos, esta semana os voy a dar ideas para el verano que ya ha llegado y ya estamos de vacaciones algunos de vosotros para que podáis leer en estas fechas. Bueno, os voy a hacer un pequeño recorrido por distintos tipos de lectura. Por aquí tenemos algo histórico, que tenemos la de Paloma Sánchez Garnica, El alma de las piedras, algunas de vosotros ya la conocéis por novelas anteriores, Javier Cercas, Independencia, Lorenzo Silva, que es la última que es castellano, tenemos el último de Natibel Preciado, que es el premio Azorín, bueno, el de Paz Padilla, así que estando muy en auge. Luego tenemos por aquí el de Joaquín Sánchez, el jugador del Betis. Luego nos vamos a ir un poquito a novela negra, que tenemos por aquí la novela de Pablo Rivero, Las niñas que soñaban con ser vistas. El último libro de María Uruña, Lo que la María esconde, que es la cuarta parte de Puerto Escondido. El libro de Donato Carrici, La casa de las voces, que es novela negra también. El de Miquel Santiago, En plena noche, es todo un thriller muy recomendable. Tenemos Javier Castillo, El juego del alma. La última de John Grissom, El manuscrito. También está Stephen King, muy conocido por todos vosotros. Seguimos teniendo toda la trilogía de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Y bueno, tenemos también juveniles, por aquí tenemos Marfil, de Mercedes Ron. Algunos por aquí que hay de juvenil, youtubers, Andrea Palazón, Diario de un Adolescente. Tenemos algo de autoayuda, de Rafael Santandreu. La última sin miedo, del doctor Mario Alonso Puitz, que es Resetea tu mente. El de Patricia Ramírez, Somos fuerza. El último de Currocañete, Una nueva felicidad. Y el del principito, que tenemos el normal. Y este que es vivir y sentir como el principito. Tenemos el de Álvaro Espinosa. Este es El mundo amarillo, que es una edición especial que han sacado. Es su primer libro, que tiene el lomo en amarillo como el libro, el título. Bueno, tenemos todos los de Álvaro Espinosa. Y bueno, un recorrido de lo que es novela. Nos vamos a venir aquí, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte. Que tenemos Línea de Fuego, que ya tiene previsto el nuevo libro para septiembre. Ya os iremos informando. El de Clara Sánchez, que es Infierno en el Paraíso. El de Lucinda Ridley, que es Hermana Perdida. Que este es el de las Siete Hermanas, ya la última. Bueno, tenemos el de Megan Maswell. Hay momentos que deberían ser eternos. Ahora para el verano, además, la portada es muy... Invita a ir a la playa. Elizabeth Benavent, el arte de engañar al karma. Este es el de Liberado, que es la tercera parte de... Bueno, el autor es de 50 sombras de Grey. Pues es la tercera parte, pero contadas por él. Que llevan mucho tiempo los seguidores esperando a que llegase esta tercera parte. El de Syrah, que es la segunda parte del Tiempo entre costuras, de María Dueñas. Tenemos toda la saga de Julia Quinn de los Bridgerton. Luego los de 365 días, que es una trilogía, también está completa. El último de Daniel Steele, La Espía. Y bueno, tenemos muchos más. Pero aquí os he querido hacer un pequeño recorrido por las últimas novedades. Recordaros que tenemos también libros en bolsillo, la sección de 6.95. Los últimos lanzamientos en bolsillo también. Y bueno, sabéis que estamos en el kiosco Librería de Rebeca. En el Camino de los Magros, número 63 de Elche. En libreriarrebeca.com Cualquier cosa, os podemos atender en el teléfono 630 20 45 17. ¡Os esperamos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 Gracias.